Buenas tardes, saludo para usted y para todos los televidentes. Y precisamente me encuentro en una parte del territorio de la estructura ecológica principal de Bogotá, la Reserva Thomas Van der Hammen. Los ciudadanos ven con positivismo la no construcción del tramo norte de la longitudinal de Occidente. Dentro del plan de ordenamiento territorial POT, decretado ayer por la Alcaldía Mayor de Bogotá, la construcción de la avenida longitudinal de Occidente será una realidad intervenida en dos tramos. Junto con el gobierno nacional ya empezó y ya se adjudicó de hecho el contrato, empieza la construcción en el año entrante, del tramo de la LOC que empieza en el peaje de Chusacá, entre Cibaté y Soacha, y va a construir la LOC como una vía alterna a la autopista sur hasta la calle 13. Y el compromiso que nosotros tenemos en el POT de Bogotá y en el COMPES de movilidad que acordamos con la Nación, era continuar la LOC de la calle 13 a la calle 80, lo que llamamos el anillo logístico occidente. Sin embargo, el tramo de la ALO norte no se intervendrá debido a las afectaciones que el distrito argumenta generaría directo a las zonas ambientales como el humedal Juan Amarillo y la Reserva Tomás Van der Hamen. Los ciudadanos consultados ven de manera positiva esta decisión. Era una avenida que fragmentaba la Reserva Tomás Van der Hamen, que pasaba por encima del humedal de la Conejera, que es el último lugar en donde está, por ejemplo, la Margarita de Pantano, que es una flor que se creía que estaba extinta y actualmente sabemos que solo está en humedad la Conejera, entonces ponía la existencia de esta flor, también afectaba en humedad de tibaúyes. Yo estoy de acuerdo porque igual, pues, primero es cuidar el ecosistema, lo segundo, pues, digamos que hacer esta partición como tal, igual el hundimiento de la tierra como tal, los problemas que van a haber de inundaciones y demás, y pues, digamos que no, o sea, es una invasión que no creo que tenga sentido como tal. Por su parte, los 120 predios aproximadamente que se habían comprado por administraciones anteriores para la construcción de esta vía están en Potestad del IDU y serán utilizados para otros fines según disponga la nueva reglamentación. En lo norte se han adquirido aproximadamente unos 120 predios. Esos predios estaban previstos básicamente para la construcción de esa vía. Con el nuevo Pot, los predios pueden ser utilizados incluso para soluciones de movilidad o para otro tipo de equipamientos sociales, manzanas de cuidado. En este caso nos falta, una vez expedida ya con el decreto del Pot, una reglamentación frente al uso de esos predios, porque tenemos, lógicamente, que reglamentar para qué fueron adquiridos y el nuevo uso que les vamos a dar. Entonces estamos en la elaboración de un decreto que reglamenta el nuevo uso de esos predios. Varios ciudadanos perciben que en lo ambiental el distrito ha sido consecuente con la propuesta de reverdecer a Bogotá.